Televidentes y seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 3 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 153 nuevos casos de COVID-19 para un total de 3.504 casos reportados, de los cuales 2.280 se han recuperado. 1.100 están en casa, 28 hospitalizados, 26 en UCI y 70 han fallecido. El Servicio Geológico Colombiano reportó a las 2.50 de la madrugada de este lunes un sismo de magnitud 2.9 grados con epicentro en Valledupar, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Una familia damnificada pide ayuda tras perder todo en un incendio que se registró en su humilde residencia ubicada en el sector Emanuel de Valledupar. Las personas interesadas en aportar a esta causa pueden comunicarse al celular 323-336-4868. Prácticamente con lo que tenemos puesto fue que quedamos porque se nos perdió todo. Tras conocer la tercera condena de uno de los autores materiales del crimen del periodista Guzmán Quintero, el abogado de las víctimas Reinaldo Villalba aseguró que la justicia debe ocuparse de los autores intelectuales quienes son los máximos responsables del magnicidio. Es muy importante establecer quiénes son los autores intelectuales de este crimen. Para la época en que ocurrieron los hechos, no es un secreto la connivencia de la fuerza pública con el paramilitarismo, incluso de autoridades civiles y, ¿por qué no decirlo?, de integrantes de la clase política cesarense. Todavía falta trecho por caminar, aún falta conocer verdad, aún falta que la justicia se ocupe de los máximos responsables. Un procedimiento policial que se registró en la vía que comunica del corregimiento de la victoria de San Isidro con la Jagua de Ibirico dejó como saldo un presunto delincuente muerto y otro herido. Carlos Andrés de la OZ Marín murió tras recibir dos impactos con arma de fuego luego de enfrentarse a tiros con miembros de la fuerza pública. La otra persona que resultó herida fue identificada como Eliezer Galeano Ascanio, conocido como Cheche. En la invasión Altos de Pimienta en Valledupar se registró una riña en la que perdió la vida Jason Danilo Fuentes Quintero. La víctima de 28 años falleció cuando era atendida en el Hospital Rosario Pumarejo de López debido a las múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Según se conoció, horas después del crimen, la casa del presunto homicida fue atacada por la comunidad que pretendía tomar justicia por sus propias manos. Miembros del ESMAD hicieron presencia en la zona y controlaron la situación. Fuentes Quintero tenía anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En el barrio El Bolsillo, del municipio del Paso Cesar, fue capturado Eudalber Jesús Arrieta Alvarado, sindicado de abusar sexualmente de su hijastra, una menor de 12 años. Luego de la judicialización, un juez de control de garantías ordenó privarlo de la libertad en un centro carcelario. Ayer inició el plan piloto en siete iglesias católicas de Valledupar, luego de permanecer cerrados los templos durante cuatro meses tras la emergencia sanitaria por el COVID-19. La reapertura se realizó con un aforo de 50 personas quienes implementaron los protocolos de bioseguridad. En primer lugar hay que decir que era algo muy esperado. Las cosas se llegan en el momento en que Dios las permite. Empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López iniciaron huelga de hambre indefinida debido a la falta de pago. Ya son 11 meses que el centro asistencial les debe. Una camioneta de la misión médica se estrelló contra un árbol en el barrio Arizona en Valledupar la madrugada de hoy. Al interior del vehículo de placas RNK 429, al parecer encontraron botellas de licor. El conductor huyó del lugar sin dejar rastros de su paradero. Tres años han pasado desde que el entonces alcalde Augusto Daniel Ramírez Subía decidió borrar de un solo plumazo el mural del extinto artista Germán Piedraíta. El argumento del mandatario nunca convenció a la opinión pública, pues aseguró que la pared en la entrada principal del Consejo de Valledupar, donde está expuesta la obra, se vendría al suelo. Sin embargo, la pared sigue allí, a la espera de que se cumpla una promesa del actual alcalde Melio Castro, quien aseguró que pronto honraría la memoria de Germán. ¡Gracias!